¿Chingi? ¿Pero qué carajos es aquí, chingi? ¡Oh, espera! ¡Chingi! ¡Quiubatos aquí, Max y Joshua! El día de hoy les traigo este juego llamado... La Maldición Bermander Se supone que en este juego alguien lanzará una maldición a un hospital por estafarlo Y pues, tenemos que sobrevivir a esta No sé a qué se refiere con la maldición, pero bueno Antes de comenzar, un saludito a... Y bueno, comencemos esta extraña aventura de una vez ¡Pap! Eh, sí, un nuevo juego ¡Pap! Eh... Ok, está comenzando igual que el Hombre de la Ventana... ¡Yoohoo! ¿Y esta? Ok, se llama Hanna Esperense un momento ¿Ella es una humana? En los otros juegos no había humanos, solo había una mamá coneja, una cabra... O lo más parecidos eran los hombres sombra Hmm... ¿Será que los gustos del Creador del Hombre de la Ventana cambiaron? Hmm... Bueno, ya veremos ¿Querías verme, señor Bermander? Ajá Ok, supongo que ese es, ¿no? La cara que tiene... Es el espantaviejas No, perdónenme, recuerda a un compañero de preparatoria Ok, a ver... Ok, a ver... Hanna ¿Por qué las cifras de este mes no son tan altas como el mes pasado? He estado revisando las hojas que me dices temprano Y no me gustan estos números, ¿eh? Oh no, seguramente es un madafaka No puedo ignorar esta situación, ¿eh? Ok Ellos aumentaron el umbral de qué tanto necesitas donar Para poder obtener la reducción de impuestos ¿Recuerdas, señor? Eh... ¿Ellos hicieron qué? ¿Cuándo pasó esto? Señor, te he estado recordando esto en los últimos ocho meses Pero eso realmente está bien Todavía sigues ahorrando más dinero aún si no obtienes esa... Deducción Entonces... Con Dios como mi testigo Estoy siendo estafado Y no permitiré esto Y sí Ese tipo tiene cara de madafaka, ¿eh? El dinero siempre tiene la razón Nadie pasa sobre J.P. Bermander No, señor No ahora Ni nunca Pero, señor Entonces... ¿Dónde he estado donando todo mi dinero? Eh... En el hospital, señor ¿Hospital? Eh... ¿Cuál? Eh... ¿El único que hay en el pueblo, señor? Quedó como payaso ¿El único hospital en este pueblo olvidado por Dios? ¿Y ellos todavía tienen los nervios para estafarme? Ash... Bueno, ya sé qué hacer exactamente para salir de esta situación Ve a traer la mamba negra Prepara el ritual, Hanna Tengo que buscar mi ropa ¿El ritual? Pero señor Bermander, por favor Esto no tiene sentido, señor Las personas en el hospital no le han hecho nada a usted, señor La diferencia de cifras de este mes y el anterior Solo es el 1%, señor Eso es bueno y todo, Hanna Pero no recuerdo haberte preguntado Cielos Este sí que es un madafaka, eh Ojalá que se muera Ahora ve No tengo tiempo para desperdiciar Y se dan la vuelta Avísame cuando todo esté listo Punto, 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 punto Eh... Ok, señor Y se va, Hanna Adiós Cielos El señor Bermander Está loco El 1% Si ya fuera el 5% o más Todo tendrías... Madre mía, Willy Ah, caray ¿Y este? Bueno Ya regresamos a los animales Nice Enfermero Morton ¿Hola? ¡Hola! ¿Alguien en casa? Punto, punto, punto Ya te oí, ya te oí Dame un minuto Ehm... ¿Qué es eso? Mocosa, puto, mamón ¿Esa cosa qué es? ¿Tiene alas? Eh... Doctora Eda ¿Yeah? ¡Ey! ¡Hola! Eh... Doctor Eda Eh... Supongo Soy yo ¿Quién pregunta? Eh... Fantástico Eh... Soy Morton El enfermero que fue transferido aquí ¿Una solicitud de transferencia? ¿De qué rayos estás hablando? Eh... ¿No estás enterada? Eh... Normalmente no tenemos internet aquí Eh... ¿Sonyboy? Es como... ¿Lo siento chico? No sé La única cosa que podemos obtener aquí Es... Conexión por satélite Y no tenemos eso tampoco Ah, qué mala faca para que le das ilusiones Pero si estás aquí para ayudar Entonces no me molestaré Nice Tienes mucho que aprender Será mejor que prestes atención Porque solo diré esto una vez Soy todo oído, doctor O doctora, más bien Y sí, en efecto Es todo oídos Ahorita que lo pienso Ella es como un... Oso hormiguero, ¿no? Hmm Bueno, sigamos Ok Una hojita Good Cuando un paciente llega Yo escribo su información en este... Portapapeles Eh... ¿No sería mejor escribirlo en la computadora? No Jejeje Ok Se nota que es de la era del caldo Uy Y ese cuarto Es donde se van los muertos Eh... Ah, no, 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 no Es solo el cuarto de espera Jejeje No hay mucho que decir de esto Todas las revistas son más viejas que yo Así que no hay mucho que leer Oh, cielos En efecto Ajá Ah, ok Cinemática más Good Ok, si se nota que es el creador Eh... Tenemos ocho cuartos Tres de ellos están ocupados y el restante no Mr. Langboy está en el cuarto 2A Ok Tiene dolor de espalda Y nosotros ya nos encargamos de eso Nice Mr. Tammy está en el cuarto 4A Supongo que es el que estaba aquí enfrente, ¿no? Ella tiene uno de sus dientes caídos Y nosotros no teníamos muchas opciones de anestesia Así que yo le digo una de esas viejas medicinas que guardo bajo el lavadero Cielos Qué hospital tan curioso diría yo Ella estará un poco mareada Pero todo estará tan suave como la seda Eh... No entiendo esa frase Pero bueno, a ver Impresionante Jejeje Ay, la cara de ese En lugar de llamarse Morton Debería de llamarse Juan Por el bigotillo Motherfucker Yes Hay una mujer en el cuarto 1A también Pobre cosita Cortó muy feo su mano en su trabajo Ella trató de esconderlo Pero su jefe se entero y la mandó aquí Bueno, pues está bien, ¿no? ¿Para qué quieres ocultar una herida? No estoy segura de cómo se llama Así que la escribí como Jane Do Oh, es un misterio Me pregunto quién es ella Nosotros no hacemos muchas preguntas por aquí, señor Morton Estamos para ayudar ¿Lo entiendes? Entendido, doctor Digo, doctora Jejeje Valiendo queso Cómo me equivoco Ajá Tenemos dos baños Un cuarto de operaciones Y algo parecido a una cocina Oh, excelente Eh, las luces no funcionan a menudo Nosotros mantenemos la medicina en el... ¿OR? ¿Qué era el OR? No lo sé Eh, pero la mayoría de los botes están vacíos Porque no nos han pagado para rellenarlos Entendible Capaz que están caducadas Y no hay nada en el refrigerador Así que no busques Oh Pasaré hambre, dice Jejeje ¿Hay algo en este hospital que realmente funcione? Eh, no realmente Bueno, la sinceridad ante todo Y eso es todo Vamos al escritorio para que firmes y comiences tu primer guardia Nice Ah, caray Teletransportación Y aquí vienen Good Seguramente voy a jugar como el señor Morton Y yo me encargaré de esa maldición que va a llegar Sí, seguramente Esa vieja pluma debe que estar en algún lado Sugiero que empieces a buscarla por ti mismo Porque yo no voy a hacerlo Entendido, doctora La encontraré Y encuentra un queso Mientras tanto, yo mejor iré a checar a los pacientes Ven a buscarme si necesitas algo Voy a jugar como la doctora Eh, ¿qué es esta cosa? ¿Qué es esto? Che Eh, ¿cómo se dice? Un pino en medio de dos montañas Jejeje Mi nariz Bueno, ya, ya, ya Basta de payasadas A ver, señor Morton ¿Puedo hablar contigo? No No sé por qué, pero Como que me da mala pinta, eh Capaz que Pensen, espensen Y si este fue el que llegó para la maldición Puede ser A ver ¿Qué hay aquí? Bueno Este era el cuarto de espera Ok, no puedo interactuar con las revistas viejas Y todo está oscuro Seguramente voy a tener que aumentar el brillo del juego Porque No, 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 no Muy oscuro Ok, veamos ¿En qué habitación dijo que estaban los pacientes? A ver 1A ¿Estará alguien aquí? Te da miedo morir Oh, sí Sí hay Es Ah, caray ¿Es un pulpo? Ah, ok Es la que se lastimó la mano Un televisor Good A ver, vamos a hablar con ella ¿Cómo estás, querida? Muy bien Mi mano está bien, ¿no? Tú no tienes nada de qué preocuparte Estas cosas vuelven a crecer Ah, ok Entonces literalmente se mochó la mano Híjole Gracias De nada, cariño Trata de descansar Regresaré más tarde Yes, yes Muy bien Tienes suerte de ser un pulpo Porque si se hubiera cortado la mano, no sé ¿Yo? Pues me quedo con un muñón Ok, te dejo aquí Le dejo la puerta abierta, que se refresque Sí, que se refresque Ok Dosa Hay dos pacientes aquí No, 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 no Ay, no, no No me quiero acercar Es que mírenlo Se ve todo malhumorado Capaz que me va a arrojar una grosería o algo Y esta enana Soy Darks Seguramente es su compañera, ¿no? A ver, vamos a ver Eh, hablo contigo primero Eh, ¿todo está bien aquí? No estoy hablando contigo Estoy hablando con la otra Pero está bien, a ver Ahorita que lo pienso Me respondió bien Nice Estoy bien, doctora De hecho, siento como si pudiera salir ahora ¿Ves? Él no puede reír sin que le duela Esto es exactamente Porque le dije Eh, baby Por favor Bájate del techo Es peligroso Eh, podemos pagar para que alguien haga esto O más bien para que alguien limpie el techo ¿Pero él escuchó? No Él esperó hasta que yo fuera a trabajar Entonces él intentó arreglarlo por sí mismo Cielos, qué madafaca, eh Una ráfaga de viento Y la siguiente cosa que sabes ¡Bam! Directo a los arbustos Eh, a ver A este le voy a poner una voz diferente Sí Y tiene la quijada chueca ¿Sabes? Yo hubiera podido haber hecho esto Si no hubiera viento Ese no es el punto Tú no deberías haber estado ahí en primer lugar Eh, doctora Por favor puedes darle algo a este hombre Para arreglar su... Su sentido del humor, por favor Perdón cariño Pero no tenemos nada para arreglar eso Ahora Ustedes tómensela tranquilas Yo regresaré más tarde Cuidadito, eh Cuidadito Tenemos a la señora Pulpo A la... ¿Cómo se dice? A la enana Darks Al lobo Y pues falta una, ¿no? Ok Baño ¡Oh! ¡Hay espejo! Desde aquí se puede notar mejor al personaje, eh Sí, 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 sí Aunque estuvo un poco... Un poco siniestro, ¿no? Imagínense Eh, ves el pasillo y de repente... Sí, 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 sí ¡Siniestro! Alguien lo tapó Ni modo Ok 3A Está vacío No hay nadie 4A Oh, yeah Eh, híjole Este, sin lugar a dudas Es el personaje que caracteriza Eh, al hombre de la ventana Al creador Ok, ok Es un ajolote Mire, mírenla Está toda dormida Hazla del diente Está toda feliz A ver, ¿tú qué me dices? Eh, ¿cómo te estás sintiendo, cariño? Ey, doctor Eda ¿Qué estás haciendo aquí? Está toda drogada, eh Todavía estás adormilada, ¿verdad? No Pate, sí dijo que estaba adormilada o no Valiendo queso Eso está bien, cariño Al final ese diente ya no te molestará Ahora solo dale tiempo Y trata de descansar un poco, ¿ok? Ok Ok Ay, el ajolote Ok Esos son todos Será mejor que regrese con Mr. Morton Ajá Mr. Morton El que llamó no para de decir cosas sobre rituales, demonios Y otras cosas que yo no entiendo Creo que será mejor que hables tú Ay, siempre hay algo O más bien Ah, siempre hay algo Te pondría la voz todo este rato, pero no quiero dañarme la garganta Cariño Más despacio No, no, mejor no la pongo Nada de esto tiene sentido Ah, fue Hanna Ay, qué bueno Es una humana... Eh, amigable Good Eh, por favor Todos tienen que salir de ahí ahora Mi jefe ha invocado a un genuino demonio Y ahora todos ustedes están en peligro Ajá ¿Y para quién trabajas otra vez? J.P. Bermander, madame Eh, ¿quién es ese, doctor? Oh, doctora Valiendo que eso, ¿cuántas veces me voy a equivocar? Él es solo un ricachón que se mudó aquí cuando heredó la fortuna de su familia Muchas de las personas por aquí tienen que pagarle renta Solo porque su familia es dueña de este lugar Ok Es algo parecido al de... Burger Las hamburguesas de Bob, ¿no? Que uno era dueño de literalmente todo... El muelle o algo así, no me acuerdo Y le tenían que pagar renta, ¿no? Hmm Eh, sí Es exactamente No sé todos los detalles, pero... Hay un pacto de sangre, un demonio, una maldición Y todo tipo de otras cosas Tienen que salir ahora Una vez que sean las 10 Ustedes no podrán salir Cariño, faltan menos de 2 minutos Oh, no, sí, cierto Mira en el reloj Valiendo que eso No hay manera de que todos podamos salir tan rápidamente Oh, cielos No esperé que las apuestas estuvieran tan altas en mi primer día Supongo que se refiere a que no espero que el día comenzara con demonios, ¿verdad? Hmm Pero estoy comprometido con esto en este punto ¿Hay algo que podamos hacer en esta situación? Yo espié un poco los antiguos diarios de los Vermanders Basado en lo que leí Si ustedes pueden soportar hasta que salga el sol El demonio se irá Pero hay unas reglas que ustedes tienen que seguir en orden Para permanecer seguros Por ejemplo Se da la vuelta Cada hora antes de que salga el sol El demonio entrará por el lugar donde fue invocado Según sus reglas Él no puede abrir las puertas para buscarlos Así que manténganlas cerradas ¿Qué puertas están abiertas ahora? Ah, no, no, no Era, ¿en qué puerta está? ¿En qué área están ustedes? En la área de recepción Ustedes tienen que quedarse ahí ¿Ok? Cuando el demonio llegue Asegúrense de que todas las puertas estén cerradas Antes de que el ritual comience Si alguien no lo hace El demonio lo sabrá No importa que uno intente cerrar la puerta Eso no lo detendrá Si están listos Les puedo decir que esperar cuando sean las 10 No voy a dejar que ningún demonio entre en el hospital Solo dinos que hacer, cariño Ok, esto es lo que pasará primero El demonio se fija en las ventanas por alguna razón ¿Ok? Él tratará de usar sus poderes para abrir las ventanas Una vez que esté ahí Ustedes van a necesitar Y no puedo estresarme con esto lo suficiente Ok, creo que no entendí esto Ah, ok, ok, ok Ustedes necesitan cerrar todas las ventanas Antes de que sea la hora Dejar una abierta hará que el demonio se haga fuerte Y ustedes no quieren eso, ¿verdad? Si ustedes terminan todo lo que necesitan hacer antes de la hora Entonces píquenle al reloj Ah, ok Eso hará que el tiempo pase más rápido Gracias, Hannah Yo seguiré en línea en caso de que ustedes necesitan que repita algo Buena suerte y por favor ¡Eh! Sean cuidadosos Ay, el lipo Ok, es hora de jugar Rápido, 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 rápido Ok, le cierro la puerta a esta madafaka Ventanas cerradas, ok ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! Ahí está Cierro esto ¡Ah, holote! Cierro esto, ahí está Me pregunto qué pasa si dejo Alguna puerta abierta Voy a dejar esta Ok, cerrada Cerrada ¡Ah, ok! Esta es la cocina Ok, ok Ahorita no hay tiempo para esto ¡Ah, oh! ¡Oh, eres quirófano! ¡Ah, tiene sentido! Y esos son los botes ¡Good! Ok, cierro esto Y dejo esta abierta Bueno, estas dos A ver qué pasa Y cierro esto Ok ¡Ah, caray! El tiempo pasa Muy rápido, eh Pero bueno, a ver Vamos a intentar Adelantarlo, a ver ¡Pap! ¡Ah, ok! ¡No, no, no! Tengo que picarle varias veces Entendible Y... Bueno, no Eh, sí, aquí Yolo Y aparece ahí Son las 11 pm Todas las ventanas Han sido cerradas Y entonces Él llegó Ok ¡Ay, valiendo queso! Lleguen... Miren ese color rojo, eh Está buscando ¡Sangre! ¡Sangre! Ok, está oliendo la pared ¡Chale, mi millón! Y se va ¡Sí! ¡Lárguese de aquí! ¡Lárguese! Muy bien Sobrevivimos La primera noche Muy fácil, la verdad Ok, esto es lo siguiente Que pasará Hay algo sobre el poder del demonio Que resona con las señales del televisor Ok Él prenderá los televisores Para poder acceder aquí Ah, ok Será como... Una niña del aro O algo así, ¿no? Ajá Ellos nunca muestran nada Que no sea estática en la pantalla Pero Eso todavía es malo Si esto pasa Solo apáguenla Esto puede entretenerlo un rato Nice No dejen ningún televisor Que esté controlando prendido Ok No terminará nada bien Punto, 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 punto Eh, doctora Sí, te lo dije bien Eh, pareces cansada Eh, es porque lo estoy, cariño Entonces déjame encargarme De esta hora, por favor Deberías descansar Ok Si vas a descansar Ah, ok, ok Puedo seguir hablando con ella Doctora, ¿por qué el hospital está en este estado? Eh, ¿a qué te refieres con eso? Bueno Aquí no hay mucho material Y parece ser que no tienes personal Y tampoco tienen mucho equipamiento moderno Señor Morton Nosotros somos un pequeño hospital En un pequeño pueblo No hay mucho trabajo por aquí Tomamos lo que tenemos para trabajar Oh, veo Eh, ya veo Nice Ok, el tiempo ya está avanzando Eh, no hay televisores No Ok Ah, aquí está La del aro Ok, te apago Ahí está Buenas noches, Octopus ¿Puedo hablar con ellos? Plink Ah, sí, sí puedo Eh, el cariño Lang Creo que el otro se llamaba Lang ¿No? Seguramente vas a tener que faltar al trabajo No sé cómo ellos van a reaccionar Igualmente estoy faltando yo también al trabajo Lo sé Lo sé Estaremos bien Cuando amanezca voy a caminar fuera de aquí Con buenas noticias Cariño Obo Ay, eso espero Ay, miren Cómo se apoyan entre los dos, eh ¿Aquí no estaba el ajolote? ¿O era mi imaginación? ¿O era este? No lo sé Pero ok, debo que apurarme Debo que apurarme No hay nada ¿Qué? Hi Eh A ver, men No, a ver ¿Qué haces aquí? A ver No hay tiempo Tenemos que huir ¿Es aquí donde guardan el queso? Me dijeron que no hay nada en el refrigerador Así que probablemente no Por ahora necesito que regreses a tu habitación, por favor Así es Pobre ajolote No quiero que le pase nada Hi, hi, hi Ay, mi equivocación Regresaré ahora Y será Ok, todo bien Según yo ya todo está cerrado Cierro esto y Ay, aún faltaba tiempo A ver, yo lo creyolo, a ver Quiero ver si no me equivoqué de algo Ok, todo salió bien Así que Vamos a adelantar la hora Ay Jesucristo, sálvame Que todo esté bien Son las 12 am Todas las ventanas han sido cerradas Todos los televisores Han sido apagados ¿Qué pasó? No No, ¿qué pasó? ¿Por qué se está despierta? ¿Por qué? Ay no, valiendo queso Seguramente tenía que hablar con ella A ver En este punto Los medicamentos contra el dolor Que le dimos a Mr. Jane Más temprano Eh, bueno Dejaron de surtir efecto Así que ella preguntándose Si había alguien Quien pudiera ayudarla Ella se levantó Ay no, es nuestra culpa Nuestra culpa Y entonces Él arribó ¡Ay no! Valiendo queso Yo quería un Inicio perfecto Michael No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Pobre mujer pulpo Hizo lo que sea Para intentar Esconder su herida De los otros Ella hizo eso Porque sabía Que una visita En el hospital Podría resultar De que su familia Nunca la viera de nuevo Y en efecto Su primer visita Fue la última En efecto Su miedo Se cumplió Ok Supongo que ya se acabó ¿No? Porque se me fue ¿No? Ah no Ahí está ¿Qué fue ese sonido? Por favor Por favor Díganme que no olvidaron algo Punto Punto No pueden permitir Que esta cosa Haga más daño De la que ya ha hecho Así que por favor Concéntrense Y escuchen esto Esto pasará ahora Estarán sorprendidos Que los poderes Del demonio Resuenan con los Electrodomésticos ¡Ay no! El microondas Y la jolote Él puede acceder A los teléfonos Y obtener poder También Si notan que el teléfono Empieza a sonar Constantemente Eso es exactamente Lo que él quiere hacer Sé que esto sonará Un poco loco Pero necesitan Contestar el teléfono Y escuchar Pongan atención Porque esto es importante Si ustedes Escuchan algo Y me refiero a algo Del otro lado Ustedes van a recitar esto Tu presencia No es bienvenida aquí Tienes que irte ahora No se preocupen Les recordaré Cuando sea la hora Pero si hay silencio Del otro lado Entonces Guarden silencio El silencio Significa que no los ha Encontrado todavía Y no quieren darle Alguna pista ¿Verdad? Ya no estoy cansada Me encargaré De esto ahora Eso suena bien Para mí doctor Digo doctora Tú toma esta hora Y yo la siguiente ¿Puedo hablar contigo? ¿Doctora? Yeah Debes que ser Extremadamente talentosa Para manejar Este hospital Por ti misma Gracias Sonny boy Sonny boy ¿Cómo lo haces? ¿A qué te refieres Con cómo? Si nadie lo va a hacer Yo lo haré Soy el único doctor En esta ciudad En los últimos 46 años Sonny En este punto Ellos me necesitan Más a mí Que yo a ellos Asombroso Nice Ay Qué grande es esta tipa La verdad Ok ok Teléfono Ay La extraño Ok Apago esto ¿Y cómo están ustedes El día de hoy? Ah Siento que mi espalda Me está doliendo De nuevo Ya pasó el efecto De la medicina Ok Ah ya 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 Entiendo 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 Tengo que dar la medicina Ok ok Ahorita le doy medicina Ahorita que vaya de regreso Ok Ok ¿Es este teléfono? Ok Ventana Ahí está ¿Cuál? ¿Es este? ¡Es este! ¡Es este! ¡Es este! A ver Escuchamos Cerca Ok Escucho algo Jesús Jesús te ama Jesús te ama Jesús te ama Punto 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 Ok Sientes que la presencia del otro lado se ha ido Ok 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 Nice ¿Dónde está ese mendigo ojolote? Eh sí Voy a agarrar la medicina No hay nadie aquí No está el ojoloto aquí No hay ojolote No hay ojolote No hay ojolote No hay ojolote Ah caray Ah caray A ver En primer lugar Tome Para usted Tome Esto es para el dolor Ah Ah digo Ah Justo a tiempo Mi espada me estaba doliendo de nuevo ¿Y tú qué dices? Solo prométeme que no vas a hacer algo así de nuevo por favor ¿Ok? A partir de esta noche Estoy oficialmente fuera y fuera de esas cosas Punto 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 Aunque Podríamos ahorrar algo de dinero Si yo ¡Lang! Eh Estaba bromeando Ay que bonita pareja la verdad No en serio El ojolote donde hay rayos está No hay nadie aquí Ah Seguramente aquí Ay Valiendo queso Ay no Ey Hay una extraña mujer mirándome en el espejo Eh Eres tú cariño Debes que regresar rápido a tu cuarto Voy de regreso Ok 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 Y creo que ya estaríamos a salvo Ok Es la 1M Ok Ventanas cerradas Apagados Respondidos los teléfonos Y él llegó Nice Jijiji Esta vez No te llevarás Ya no te llevarás a nadie Ay por un momento me asusté Pensé que me había equivocado de cerrar la puerta Si 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 Vete de aquí Vete 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 Esto es lo que pasará ahora El demonio intentará obtener poderes de cualquier luz que él pueda acceder Ok Ustedes sabrán que esto está pasando cuando en un cuarto las luces empiecen a parpadear Lo que tienen que hacer es entrar al cuarto Cerrar la puerta Y cerrar los ojos como por unos segundos Lo que tienen que hacer es usar el espacio entre sus ojos para que funcione Ok supongo que se refiere a la barra de espacio ¿no? Ustedes sabrán que funcionó cuando las luces dejen de parpadear Asegúrense de hacer esto bien ¿ok? Si ustedes no lo hacen entonces Ok Colgo Entendible Ah ok ok ahora yo soy el El señor rata Cierro la cortina ¿Y qué me van a decir ahora eh? Punto 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 Ya se Digo Jasmine ¿Qué? Gracias por estar aquí conmigo Perdón por ponerte en esta situación Yo estoy feliz de que estés bien Podemos resolver esto más tarde Ay que bonita pareja eh Se aman Son feos Pero se aman Ay se fue otra vez Ok no escucho nada Así que no digo nada Ok la presencia se fue Good Todo bien No hay nada por aquí Ahí está Y todo bien A ver Ya regresate por favor Si ya vete De acuerdo Y se va Bien creo que ahora Todo está bien Cierro esto Y es momento Pa te voy a hablar contigo A ver que me dices Y que hay de ti cariño Eh De tantos lugares que podrías haber ido Eh no entiendo por qué Escogiste este Pensé que esta sería la mejor decisión Para mi hija Y para mi desde hace mucho tiempo Una ciudad tranquila sonaba muy bien Pero por supuesto No está tan tranquila Como debería de ser Pero todavía está bien Bueno señor Morton Si salimos de esta Me aseguraré de hacerte Una fiesta de bienvenida Ay Gracias Bueno pues es el momento de Hacerlo Fueron las 2 AM Las ventanas cerradas Ok Ok todo bien Cagaste No No ¿Qué es esto? Ok El demonio se volvió más fuerte Por mi error Entonces él llegó ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Escuchen como está caminando fuerte Ok 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 Chintrola se me olvidó lo de la luz Ay pero está bien Está bien Está bien Un pequeño error No afectó tanto Al parecer Ay Ok 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 Parece ser que este es el final O eso parece ser Ve las rituales Él tiene poder en estas cosas Es importante que ustedes extingan el fuego Si ven una Si la dejan prendida El demonio obtendrá más poderes Él no intentará hacer otras cosas nuevas Así que ustedes no tienen que preocuparse ahora Sobre otras cosas Oh Y casi olvido algo Esta es la cosa más importante también Sea lo que sea Ay no 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 Se fue la luz Ok ok Nada por aquí Ok Eh ¿Puedes hablar conmigo? Tengo miedo Punto 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 Ok Ya no hay más diálogos Cierro esto Apago la pantalla Ok 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 Bien Bien ok Cierro los ojos Uno Dos Tres Cuatro Apago esto Creo que todo va bien Ábrete Ok Este teléfono está sonando Está sonando Está sonando Escucho Alguien está respirando Dios te ama Dios te ama Y se fue Ok Ay mírenla Está dormida Así quédate por favor Ok Ay seguramente la del quirófano fue la que no apagué Valiendo queso Ay la vela Sí apágate vela apágate Valiendo queso es que yo no me fijé desde aquí Ay casi se lleva mi pequeño ajolote Ok 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 Creo que todo salió bien al final Y casi se acaba el tiempo Bueno hombre rata Esperemos que todo esté bien A ver Ay No Se asomó Igualmente ya no hay tiempo Igualmente ya no hay tiempo Ok 3 AM Cerradas Apagados Ok Ah ok ok Todo bien Todo bien Todo bien Pero en serio En serio En serio Ay méndiga Caraca apareció ahí Era como otro hombre rata Y perdón hombre rata Por sospechar de ti Ok 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 Entonces Esto voy a tener que repetir Las siguientes noches Al parecer No hay nada Bueno pues Yo lo creo yo Lo vamos a adelantar El reloj Ahí está 5 AM Cerrado Apagado Apagadas Contestados Apagadas El sol salió El sol salió En la pequeña ciudad Ay sobrevivimos Casi todos El demonio no pudo estar En este mundo Mucho más Así que el dejó Este mundo Para regresar De donde vino La doctora Ay perdón El demonio se me salió Ok ahora si La doctora Eda Y el enfermero Morton Han sobrevivido Ellos están Completamente a salvo Nice De cualquier manera Ok vamos a ver Que pasa ahora Cinemática Eh no Nadie llegó Para reportar La desaparición De Jane Doe O sea el pulpito Ella simplemente Se fue Es como si Ella nunca hubiera Existido en primer lugar Y si en efecto Según recuerdo Ella era la que No tenían información No Ay pobrecita Igualmente Aunque Nadie me preguntó Por ella Me da lástima Pero ella Si lo hizo Eda y Morton Prendieron una vela Por su desaparición Ay pobrecito Digo Que buena gente La verdad Lamentablemente Un demonio Secuestró a una mujer Que ni siquiera Estaba informada Sobre esto Costó la vida De una inocente Mujer trabajadora Pero el plan Del Bermander Fue detenido No importa Que tan decepcionado Estés Pero Por supuesto No hay nada Que nos impida Intentarlo de nuevo ¿Qué me querrás decir eh? ¿Quieres que busque Todos los finales? ¿Eso quieres? ¿Eso quieres? Ok Y bueno Pues este fue El primer final Que conseguí Seguramente Los otros finales Son donde Salvo a todos Y otro Donde Si Se lleva a todos El hospital Se queda Vacío Por completo Así que Pues toca buscarlos Muy bien Miren Antes de conseguir El final Donde todos se salvan Quiero ver Que pasa Si el monstruo Obtiene Todo su poder Y eso lo logrará Equivocándome Muchas veces Así que Vamos a ver ¿Qué pasa? Si 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 Ok bien Muy bien Muy bien Ok Si 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 Ya me equivoqué Muchas veces Oh no Dos Tres cosas equivocadas Oh cielos ¿Qué pasará ahora? ¿Nada la detendrá ahora? ¿Cómo que nada la detendrá? Híjole Le piqué todo muy rápido Con el poder completo El demonio Ya no estaba limitado Por su invocación En el hospital Uno puede imaginarse Toda la destrucción De un super demonio Que podría atraer A esta ciudad pequeña En especial Por lo que pasó En el hospital Fue la noche Más oscura En la historia De la ciudad De la ciudad A pesar del final Al final de todo GP Bermander Consiguió Su 1% extra ¿Mofoco? Y eso era Todo lo que importaba Y ahora sí Busquemos El final perfecto ¿Hola? Ok, ok Esto fue Algo nuevo Ay, va lindo que eso No esperé Verlo en una ventana Ay Ok, ok, ok Va lindo que eso Ahí estaba O sea Chintrolles A ver Ahora aquí Ok, falta esto Ah Como que esta vez Se está poniendo Bien Madafaka Ay, va lindo que eso Pero digo ¿Cómo es que Puede poner Su presencia aquí? No tiene sentido Pero bueno Según yo Es todo A ver Cerrado 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 Sí, ya Ya, yo lo creo Yo lo vamos Brim, 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 brim 5 Ah Sí, 5M Todo está bien Y así El sol sale Ajá Así es El demonio se fue Ajá Ok Esto es nuevo Como directa violación Al pacto de Bermander Ninguna sangre Ha sido derramada Esta noche Nice Esta vez sí salvé a la mujer pulpo Y pues no se me murió ni el ajolote Ni los lobos Good La parte más importante del pacto No ha sido cumplida Es que el demonio quería Sangre Espérense, espérense Capaz que es por eso que Apareció más seguido Porque no hubo nada de sangre Y estaba desesperado Puede ser, eh Puede ser Lo cual significa que el convenio Ahora ya no tiene validez Después de varias generaciones Siendo esclavo de la familia Bermander El demonio Ahora es libre Ah Y ahora puede Jalarle las patas a los niños Cuando él quiera, ¿no? Y como no le queda mucho tiempo Él sabía exactamente En qué quería gastar el tiempo que le quedaba Hmm Y como dije Le va a jalar las patas a los niños Ajá Eh Espérense Esa es la puerta del Bermander ¿Sí? ¿O no? Sí Ah, sí Al final sí lo va a matar Ah Aniquilación Hana ¿Qué estás haciendo aquí tan temprano? Punto, 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 punto Hana Así es Balista es queso Ah ¿No estás sorprendido? Oh Eres tú ¿No tienes trabajo por hacer? ¿Qué es lo que quieres? Punto, 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 punto Eh ¿Por qué me estás mirando de esa manera? Hmm ¿Será porque él sabe que eres el espantaviejas? Eh, eh, eh Eh, no olvides que trabajas para mí, señor Ajá, ajá Miedosito, eh Punto, 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 punto Se está acercando Eh Te ordeno que te vayas de aquí ¿Por qué no me escuchas? Tú estúpida Y así es como se lo chupó Los rugidos de enojo del demonio se escucharon por toda la ciudad esa mañana Resulta que Hana no dejó al edificio de Bermander la noche anterior Ella estuvo tan cansada de regresar a casa después de dar las instrucciones a través del teléfono toda la noche Ah, ok Hizo horas extras ¿Y ahora quién le va a pagar? La, el, el, el ¿Y ahora quién le va a pagar con pizza? Hmm Ella cayó dormida en el cuarto Ella despertó por los sonidos que venían de las escaleras Hana subió por las escaleras para ver qué pasaba en la oficina Y encontró el cuerpo de Bermander Dentro estaba el mentiroso de Bermander Mordido, sin moverse Y absolutamente destrozado Híjole, no me quiero imaginar cómo quedó el pobre Pero a pesar de todo ¿Él todavía estaba vivo? ¿Qué? Supongo que es por los tratos demoníacos que lleva haciendo, ¿no? Quiero pensar Hana tenía una elección que hacer Una parte de ella quería dejarlo ahí Para que él tuviera el mismo trato que le dio a los otros Ajá Pero en el fondo ella sabía que esto no era lo correcto No importa qué tan malo era él Ella no sería igual Así que ella llamó por ayuda ¡Wiiiuiuiuiuiu! Llegó la policía ¡Ápate! Ay, no me digan Lo llevaron al hospital Que él quería destruir, ¿verdad? ¿Chingi? ¿Pero qué carajos es aquí, chingi? ¡Oh, ya! ¡No! ¡Espera! ¡Chingi! Eh, sí, en efecto En un giro irónico de los eventos Bermander fue salvado Por los mismos del hospital que él quería destruir No importa que él fuera un madafaka La doctora Eda y el enfermero Morton No lo trataron diferente a los otros ¡Ah! ¿Qué gran corazón tienen, eh? Día a día él veía a los pacientes Como iban y venían Él veía como el hospital Solo tenía un doctor y un solo enfermero Ellos hacían su mejor trabajo Para ayudar a los que llegaban Y mientras observaba Él se dio cuenta de algo ¿Esos confusos números en la hoja de papel Realmente significan algo? Esos números representan personas Personas con vidas y emociones Personas que querían la ayuda que ellos merecían A través de una experiencia de muerte A manos de un demonio enojado Y una visita al hospital Él finalmente sintió algo que ningún Bermander Había sentido antes Remordimiento Prometió que haría todo lo que estuviera a su alcance Para tratar de enmendarse Ah, al final se volvió buena en Madafaka Nice La mayor parte de la riqueza y el poder que otorgaba Pronto se perdió debido a una deuda agobiante Supongo que la del hospital, ¿no? Sin ninguna otra opción GP vendió todo su patrimonio para pagar las deudas Ajá Ah, miren Más cinemática Good Jijijá Ok, ya El resto de su fortuna decidió donarlo al hospital Y luego se tiró por un puente Como buena persona La doctora Eda lo dejó estar en uno de los cuartos vacíos Hasta que él se pudiera recuperar Ok Actualmente está trabajando como repartidor de comida Y no está calificado para hacer otra cosa Ok, solo heredó su fortuna y pues dijo Ok, páguenme Él extraña su antiguo estilo de vida Pero al final Él agradece de que aún está vivo Ah, ok Más cinemáticas Morton ahora está establecido en su nuevo trabajo como enfermero A pesar de la primera noche tan ruda Él terminó amando esta extraña ciudad Y a las personas Al final supo que la decisión de mudarse aquí Fue la mejor para él y su hija Ah Eda todavía es la mejor Y la única doctora en la ciudad Bueno, en el pueblo Ella planea utilizar el dinero para renovar el hospital Y ahora que ellos tienen presupuesto Decidieron contratar a un contador Ah, Hannah Ah, con... Ay, qué alegría Al final, todo estuvieron en un final feliz Hannah felizmente aceptó el trabajo Ya que su anterior trabajo ya no existía ¿Se imaginan? Ayuda a las personas y se queda sin trabajo Lo bueno es que sí consiguió otro Ella está feliz de tener un jefe que sí la aprecia Y con el paso del tiempo Ella eventualmente perdonó a Bermander Por todas sus fechorías El hospital tiene un brillante futuro Y todos terminaron en buenos términos Eso es todo lo que importa Y así es como se acaba el final verdadero El final bueno Good Y bueno pues Este fue el final verdadero O sea, el bueno Hmm Se estarán preguntando sobre el otro final Porque hay tres estrellas Este se consiguió cuando El monstruo Atrapaba a todos Y pues la verdad No había muchas cosas que mostrar Solo mucho texto Solo puedo decir que Eda y Morton Fueron culpados por todas las desapariciones Y Berman Se salió con la suya Eso fue todo la verdad Y pues ya Y se preguntan ¿Cómo los atrapó? Pues sencillo Pues El pulpo Buscando una píldora Los lobos También Buscando una píldora Y el ajolote Pues saben que Ese madafaka Bueno Esa madafaka Se escabullía por los cuartos Y pues Así Así de simple Y ahora ¿Qué me pareció el juego? La verdad De los tres juegos Que ha sacado Este sujeto Bueno Este creador Este es mi favorito Absolutamente Más personajes Más dinámico No diría que Bueno Sí, sí, sí Olvídenlo Me dio más sustitos Que los anteriores Y bueno Espero que les haya gustado El video Si es así Denle like Comenten Y si son nuevos Suscríbanse Los quiero Bye Bye